No, eh, mira, todo bien con él, pero, eh, siento que a veces, este, como que se molesta por cosas que le digo, a veces, lo toma mal, y... ¿Hablas de la música o qué? En particular, de varias cosas, no, no le, hay opiniones que no le gustan mías, y pues a veces me bloquea. ¿Ah, te bloquea? Me ha bloqueado, me ha bloqueado. ¿Ahora te ha bloqueado? Me ha bloqueado, sí, hace poco me ha bloqueado. ¿Te ha bloqueado de Instagram, así? Sí, de Instagram. De Instagram me bloqueó. De Facebook, de WhatsApp no me ha bloqueado porque la vez pasada le escribí para un proyecto que tenía, preguntándole si podía estar, y me respondió. Pero, este... Pero después, este, no... No lo recuerdo. No, 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 después de Instagram me sigo bloqueado, creo. Y normal, mano, yo no... Jobs también me... No, me siguió y ahí me dejó de seguir. Ah, ya. Es raro porque cuando nos... ¿Te puede decir algo? Cuando nos encontramos es raro porque nos vemos así, me sigue, nos, nos... Somos amigos, chévere y bacán. Nos seguimos todos. Ay, tío, ¿por qué me ha dejado de seguir? Y me sigue, me sigue y de la nada, y de la nada, este... Y de la nada, él pasó un tiempo, ponte, y busco, veo, ya no me sigue, yo creo, ¿por qué qué fue? Pero son tonterías, ¿me entiendes? Después nos vemos de nuevo y le digo, güey, ¿por qué no me sigues, me entiendes? Pero... Pero nada, hermano, o sea... Yo creo que somos amigos igual, o sea... Seguro son... O sea, seguro no querrán ver lo que yo pongo, ¿no? Les llegará a dirán, puta, este hueón... Les dará cólera, ¿no? Es lo que me ha dicho mi calibre a veces. ¿Sabes qué, hermano? Yo te bloqueo porque me das cólera, me dice. A veces veo que te peleas con la gente. Pero yo no sé mucho que ya no me peleo con nadie, que no pongo nada. Porque antes sí era medio rayado y ponía historias así. Que sí, que este hueón, que esto, que lo otro. Me rayaba y ponía cosas así que me mechaba con gente, pues. Entonces, por eso seguro se rayaba y dejaba de seguir. ¿Quién quiere seguir a una persona problemática, bueno?